La sorprendente adquisición por parte de los reguladores estadounidenses de dos bancos en quiebra, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, en el lapso de solo tres días, hizo temblar los mercados bursátiles por el miedo de una crisis financiera como la de 2008. Tanto que este lunes, el presidente Joe Biden se dirigió a la nación a inicio de la jornada bursátil. Los estadounidenses pueden estar seguros de que nuestro sistema bancario es seguro. Vuestros depósitos están seguros. Permítanme también asegurarle que no nos detendremos en esto. Haremos lo que sea necesario. Biden dijo que su administración ha tomado medidas rápidas para contener el daño causado por el colapso de estos bancos. Por ejemplo, los depositantes con dinero en ambos bancos serán reembolsados en su totalidad y ya pueden acceder a su dinero, mientras la Reserva Federal establecerá un programa de préstamos de emergencia. Vuestros depósitos estarán allí cuando los necesitan. Ninguna pérdida será de cargo de los contribuyentes. Biden dijo que pedirá al Congreso y los reguladores bancarios que tomen acción para evitar nuevas quiebras y agregó que algunos mecanismos regulatorios fueron eliminados durante la administración Trump. La idea de que tuviste dos quiebras bancarias, incluida una que es la segunda quiebra bancaria más grande de la historia, va a tener un retroceso y espero que haya audiencias en el Congreso sobre estas quiebras, ambas. Lo que preocupa a Wall Street ahora es si la Reserva Federal aumentará sus tasas de interés para los bancos regionales. Varios expertos aseguran que un plan de la administración Biden puede ayudar, pero los mercados no estarán satisfechos hasta que la Reserva tome una decisión. La agitación se reflejó en operaciones irregulares en los mercados de todo el mundo, con las acciones en Europa y Asia que cayeron bruscamente. Wall Street ha visto un día de pérdidas con en particular las acciones de los bancos regionales que cayeron a mínimos históricos, pero cerró en creciendo por el optimismo debido a las posibles acciones del gobierno Biden como reducir las tasas de intereses, tasas que contribuyeron a los problemas de Silicon Valley Bank y Signature Bank. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.